pero que que deliciosa hay que ser tan cuidadoso con estos productos si es Goya tíralo a la maldita basura ok está bien mira este por favor recógeme las latas que hay cinco pesos y no pienso desperdiciarlo caramba tú viste los sexys que me vi tirando esas latas al piso definitivamente por lo menos 14 mensajes voy a recibir hoy de mujeres, mujeres excitadas, mujeres excitadísimas con lo hermoso y guapo que me tuvo que haber visto haciendo eso bueno este si te estaban preguntando qué gallo fue lo que hizo Goya bueno pues no fue exactamente Goya fue uno de los CEO o sea CEO es alguien bien importante de esa compañía un jefe de esos que mandan de los grandotes dijo que estaban muy felices y agradecidos con la administración de Trump y pues entonces ahora un montón de latinos están muy molestos y piden por la cabeza de la compañía Goya y le están haciendo un llamado al boicot eso es todo bye gracias por ver D crucas Gracias.